Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy voy a hablarle de errar al blanco. A un joven soldado que empezaba su experiencia militar en el ejército de su país, le llegó el momento de realizar las prácticas de fusil, apuntando a la silueta o blanco que estaba delante, emulando a una persona. Unos disparos dieron en el centro, otros a un lado, otros se desviaron por completo. El soldado en mención fue certero. La mayoría de los proyectiles que disparó dieron en el centro, o como dicen en el argot militar, hicieron diana. Lo curioso es que todos fueron dirigidos a la silueta equivocada, es decir, a la del soldado vecino. El joven militar pensó haber disparado correctamente, pero se equivocó, erró al blanco. Errar al blanco, eso es el pecado. Es apuntar nuestra vida y desarrollar actos contrarios a las órdenes de Dios. Pecado es hacer nuestra voluntad, consciente o inconscientemente, sin tener en cuenta la de Dios. Es hacerlo incorrecto, aunque a nuestro juicio nos parezca bien. El pecado, Dios lo trata con severidad. En Romanos capítulo 6 versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El profeta Nahún, en el capítulo 1 versículo 3 de su escrito, anota, el Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Dios no quiere que erremos al blanco, porque cada vez que pequemos, sufriremos las consecuencias. He aquí algunas razones para no pecar. Ningún pecado queda oculto, siempre sale a la luz. El pecado causa vergüenza cuando somos descubiertos. El pecado quita autoridad. Es obvio, cómo corregir a otros si no somos ejemplo. El pecado interfiere en nuestra comunión con Dios. En el caso del creyente, el deseo de servirle al Señor disminuye. Nuestra vida de oración y estudio de su palabra mengua. El pecado atenta contra la santidad de Dios. Pecar es sublevarse contra Dios, pues Él es santo y odia el pecado. El pecado hace daño a personas inocentes. El pecado conduce a una vida de apariencia. Hace que nos comportemos hipócritamente, con una apariencia de piedad. Si está pecando, Dios quiere y puede perdonar cualquier falta. Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Si quiere conocer más de las sagradas escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Hasta la próxima.